¿Hay lazos de frontera, una frontera segura, problemas políticos, agrarios? ¿Usted va a una firma de un convenio entre ambos estados? Bueno, yo creo que esta fecha que nos une con la figura de Vicente Guerrero nos acerca también para que todos los problemitas que tenemos tratemos de platicarlos, conversarlos. Hay uno que tenemos ahí en la parte de la Costa Chica de Jicayán donde hemos tenido un conflicto desde hace tiempo pero yo creo que son temas en los que con la participación con la decidida buena fe pueden caminar mejor. Para nosotros este es un evento muy importante estamos aquí diputados, los tres poderes estamos aquí de Guerrero en Cuilapan para rendirle homenaje a esta figura que no solamente es guerrerense es una figura de talla mundial, ya lo dije en mi discurso en la comparación que hicimos de figuras que nacieron en esa década que liberaron a varios países de Latinoamérica. Para nosotros siempre será grato estar en Oaxaca siempre respetamos, apreciamos a Oaxaca tenemos una gran cantidad de circunstancias que nos hermanan y aquí estamos para darnos un abrazo con motivo de recordar la figura de Vicente. El tema de la seguridad pidió una frontera segura entre Guerrero y Oaxaca parece que por primera vez para la ciudad están entrando algunos criminales. Yo creo que es una de las partes más seguras en lo que corresponde al estado de Guerrero. La Costa Chica es el que tiene indicadores más bajos respecto a indicadores delictivos entonces es un tema que sí se trata pero no es un tema, digamos, delicado para nosotros. Gobernador, ¿cuáles serían los temas que en este caso preocupan tanto a Guerrero y a Oaxaca y que estarían atendiendo? Yo creo que los temas que están ahí y que no son nuevos es el tema, obviamente, de la pobreza es el tema, por supuesto de cómo mejorarnos nuestros indicadores sociales la educación el bienestar social yo creo que son los temas el tema de la seguridad aunque es el tema número uno en el país no es un tema que tenga una circunstancia compleja como lo puede ser con otro estado con el que pudiéramos colindar sea Morelos o sea el propio Michoacán en el caso de Oaxaca yo creo que es el tema social fundamentalmente lo que nos une lo que nos comunica y lo que nos motiva a trabajar juntos gracias ¿El trato con el presidente para una alianza para mejor trato con el presidente a ver cómo nos trata El presidente de la república hemos mostrado respeto a su investidura hemos tratado de sumarnos a lo que es positivo recientemente el tema del Insabi es uno de los ejemplos más a la mano y creo que el tema del Insabi tiene que ir mejorando conforme pase el tiempo es un tema en el que se pretende que la salud sea mejor y nosotros estamos en esa ruta en que la salud sea mejor en que la educación sea mejor y estoy convencido que vamos a colaborar con el presidente en todos los temas que a nosotros nos representen que en nuestros estados mejor es un tema que la federación lo está viendo es un tema que sucedió hace más de seis años y que yo siendo diputado local en aquel entonces expresé mi voz haciendo un llamado a que actuar rápido los tres órdenes de gobierno para en aquel entonces retirar el fuero a quienes tenían responsabilidades públicas y que después se les fue señalando como corresponsables hoy lo que nosotros hacemos es colaborar en todo lo que nos pide la federación para esta ruta que ha sido con la rica ¿Ya cerró la herida? ¿Ya cerró la herida? ¿Ya cerró la herida? No cerrará la herida hasta en cuanto no se sepa qué sucedió con los 43 ¿Usted está a favor de la justicia? Siempre Gracias Gracias Muchas gracias 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 Gracias